Tema 1, la comunicación e interacción social. Muchas veces se nos ha preguntado ¿qué es la comunicación? y quizá no hayamos tenido una respuesta clara, una respuesta precisa ante un término tan empleado. ¿Qué es la comunicación? La comunicación supone un proceso. Este implica la transmisión de una determinada información. Información, que pueden ser sentimientos, pensamientos, ideas. La palabra clave entonces para definir lo que es comunicación es proceso. No se olviden, proceso. Este proceso está desarrollado, en este proceso participan activamente una serie de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los siguientes. En este esquema vemos el proceso y la participación, la interacción de estos elementos. Tenemos al destinador, al destinatario, el mensaje, el código, el canal y el contexto. El destinador envía un mensaje al destinatario y lo hace por medio de un canal. Este proceso, además, se lleva a cabo en un determinado contexto. Veamos ahora, uno a uno, cada uno de los elementos. El destinador. ¿Cuál es la función del destinador? El destinador es la persona que se encarga de codificar, es decir, armar y transmitir el mensaje. Es muy importante notar, chicos, que es el destinador quien realiza o quien lleva a cabo en su mente cerebro el subproceso de la codificación. ¿En qué consiste el proceso de la codificación? En elegir los signos que le convienen para armar un mensaje. En su mente cerebro, él arma, gracias a los signos, arma un mensaje. Una vez que está armado el mensaje, ¿qué hace? Lo envía o lo transmite. Por otro lado, tenemos al destinatario. ¿Cuál es la función o cuáles son las funciones del destinatario? El destinatario es aquella persona a quien va dirigido el mensaje, a quien se dirige el destinador. Esta realiza el proceso inverso a la del destinador, es decir, realiza la decodificación. ¿Qué es la decodificación? Es el desciframiento y la interpretación de los signos elegidos por el emisor. Ahora, noten cómo son procesos inversos, ¿no? El destinador realiza el subproceso de la codificación. Recuerden, la codificación es el armado del mensaje. El destinatario realiza el proceso de la decodificación. ¿Qué es la decodificación? La decodificación es el desciframiento, la interpretación de dicho mensaje. También se realiza en la mente cerebro. El mensaje. El mensaje es el conjunto de ideas, de sentimientos, de acontecimientos expresados por el destinador y que desea transmitir al destinatario. Es el contenido de la comunicación. Es lo que el destinador quiere transmitir al destinatario. Tenemos también al código. El código es un sistema o un conjunto de signos y reglas que se combinan para producir un mensaje. Ejemplos de código. Un idioma. El español. El español no es más que un conjunto de signos y de reglas que empleados de forma arbitraria pueden producir mensajes. Otro ejemplo son las señales de tránsito. También es un conjunto de signos que transmiten información. El canal. ¿Qué es el canal? El canal es el medio o el soporte físico a través del cual se transmite el mensaje. Tenemos, por ejemplo, el aire, en el caso de la voz. Y tenemos también, en el caso de un mensaje escrito, los textos, los libros, las revistas vendrían a ser el canal. Finalmente, tenemos al contexto. ¿Qué es el contexto? Son las circunstancias que rodean un hecho de comunicación. Es la situación en la que se lleva a cabo el proceso comunicativo. Es todo lo que rodea al proceso comunicativo. No solamente es el lugar, sino las circunstancias en las que se desarrolla esa situación comunicativa. El contexto es importante porque muchas veces, gracias a él, podemos interpretar o decodificar adecuadamente el mensaje que transmite el destinador. Pasemos ahora al tema de las barreras comunicativas. ¿Qué son las barreras comunicativas? Su nombre lo dice, ¿verdad? Barreras. Todo aquello que dificulta, que interfiere, que perjudica, que degrada la comunicación. Hay tres clases de barreras. Tenemos las barreras debidas al entorno, las barreras debidas al destinador, y las barreras debidas al destinatario. A continuación vamos a analizar y ver ejemplos de cada una de ellas. Las barreras debidas al entorno son aquellas barreras, aquellas interferencias, que se producen en el contexto, en el ambiente, en el lugar, en la que se lleva a cabo la situación comunicativa. Tenemos, por ejemplo, los ruidos, las interrupciones, el espacio físico. Ruidos. Por ejemplo, pensemos si estamos en una calle donde hay mucho tráfico y las bocinas de los autos, gente que grita y estamos conversando con un amigo. Esa sería una barrera debida al entorno, porque la barrera, la dificultad, se presenta en el contexto, en el lugar. Un ejemplo de interrupciones. Un ejemplo de interrupción, por ejemplo, podría ser si el profesor está absolviendo la duda de uno de sus compañeros y de pronto otro alumno lo interrumpe en ese momento. ¿Qué va a hacer el profesor? Va a dejar de, va a dejar la comunicación que tiene con el primer alumno por atender al otro. El espacio físico también es otra barrera debido al entorno. Imaginemos un aula grande, un aula muy grande, y el orador adelante y no tiene micro. Primero, ¿no sería esa una barrera, especialmente para los que se sientan en la parte posterior del salón, del auditorio? Estos tres son ejemplos de barreras debidas al entorno. Por otro lado, tenemos las barreras debidas al destinador. Es decir, aquellas que se presentan en el emisor, en quien transmite y codifica el mensaje. Tenemos la falta de un código común con el destinatario, la imprecisión del mensaje, la actitud negativa hacia sí mismo, hacia el destinatario o hacia el tema tratado. Falta de alguna habilidad comunicativa. La primera, vamos a dar un ejemplo de la primera. Falta de un código común con el destinatario. Imaginemos que el destinador, el que emite el mensaje, arma el mensaje en idioma chino, y el destinatario solamente habla español. ¿No sería acaso esa una barrera que impediría la comunicación? Por supuesto que sí. No hay un código común entre destinador y destinatario. Imprecisión del mensaje. Cuando, por ejemplo, el destinador no conoce muy bien el tema, está dudoso, cabiloso y no sabe cómo explicar algún punto, el mensaje que emite y que llega al destinatario va a ser impreciso, va a ser vago. Actitud negativa hacia sí mismo, hacia el destinatario o hacia el tema tratado. La actitud. Esta barrera tiene que ver con la actitud. La actitud negativa, además, hacia sí mismo. Imaginemos que tenemos que ir a una entrevista y vamos con una mala actitud. Una actitud negativa. Nos van a rechazar, nos vamos a olvidar, nos vamos a poner nerviosos. Entonces, ¿cuál será el resultado de la entrevista, de la conversación, del proceso comunicativo que tengamos con el entrevistador? De seguro nos va a ir mal. La actitud hacia sí mismo, entonces, es una barrera también. Actitud hacia el destinatario. Si nos acercamos a alguien a conversar con esa persona y no nos llevamos bien con ella, no nos cae bien, también se convertirá esa actitud hacia él, esa actitud negativa hacia él, en una barrera. La actitud hacia el tema tratado. Muchas veces el tema del cual trata el destinador no es de su agrado, no es de su gusto, entonces, no va a transmitir o va a armar y transmitir bien el mensaje. Falta de alguna habilidad comunicativa. Imaginemos que el destinador es tartamudo. ¿No será esa una dificultad que se pueda presentar al transmitir el mensaje? Claro que sí. Barreras debidas al destinatario. El destinatario es lo que conocemos nosotros como el receptor, es decir, quien recibe y decodifica el mensaje. En él también se presentan algunas barreras. Tenemos, por ejemplo, la falta de atención al mensaje, la tendencia a evaluar anticipadamente el mensaje, la proyección de nuestras preferencias, la falta de feedback y el efecto halo. La falta de atención al mensaje. Cuando, por ejemplo, en clase, en una clase, el alumno que está recibiendo el mensaje por parte del profesor, que es el destinador, está pensando en qué hará luego de la clase, está pensando en su enamorado, en su enamorada, está pensando en cualquier otra cosa, menos en el mensaje. Tendencia a evaluar anticipadamente el mensaje. También, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en el aula, cuando el alumno dice, ese tema yo ya lo sé, ese tema ya yo lo he escuchado, ya yo sé, ¿para qué voy a prestar atención? Evaluamos anticipadamente el mensaje, sin pensar que en ese mensaje, algo nuevo podemos aprender. Proyección de nuestras preferencias. Recuerden que estamos en el destinatario, en el receptor, quien recibe el mensaje. Proyección de nuestras preferencias. Si a nosotros no nos gusta el tema, de lo que se está hablando, si nos cerramos a querer escuchar algún punto que no es de nuestro agrado, eso se va a convertir en una barrera, porque no vamos a estar prestos, no vamos a tener buena disposición a oír el mensaje. La falta de feedback. El feedback es la respuesta que generalmente el destinatario da al envío del mensaje por parte del destinador. Algunas veces el destinatario no da una respuesta. Le falta el feedback por vergüenza, por temor, no desea preguntar para no quedar mal, no pasar como ignorante. Entonces, esto se convierte en una barrera porque el destinatario se quedará con las dudas. El efecto halo. El efecto halo es la primera impresión que se lleva el destinatario del destinador. Esto también puede influir en el mensaje que ese destinatario posteriormente pueda darle al destinatario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!